Banco Escóchama en El Salvador junto a la organización Un Techo para mi País llevaron a cabo una jornada de construcción de viviendas en el que participaron ejecutivos de banca internacional y más de 80 voluntarios de esta institución financiera. Nos sentimos muy satisfechos de poder tener la oportunidad de ayudar nuevamente a Techo. Ya llevamos nueve años colaborando con Techo. Hoy día nos toca aquí en el Cantón de Santa Lucía y muy emocionados. Venimos un grupo de cerca de 50 voluntarios en total. Vamos a construir cuatro casas el día de hoy y entre hoy y mañana. Así que estamos realmente muy satisfechos de poder contribuir a estas cuatro familias que el día de mañana al final van a tener un lugar digno para vivir. Esta es una actividad que la empresa realiza desde el 2005 como parte de su programa de responsabilidad social empresarial Iluminando el Mañana, donde apoyan con campañas de recaudación de fondos y donativos propios. Además de aportar su esfuerzo para beneficiar de forma directa a familias de escasos recursos económicos que no poseen una vivienda digna. Johanna Rivera, TCS Noticias